¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de The Dailys en el cual de repente agarramos noticias de la semana o temas de interés y tratamos de comentarlos un poco para desmitificar, corregir algunas dudas, poner retracciones de algunas estupideces que hayamos dicho en otros programas y hoy es un tema un tanto personal, podríamos decir, que surgió precisamente por algunas cuestiones como notificaciones que tuve en mi correo y concretamente tiene que ver con el hecho, con el manejo de clips y la pregunta básica que probablemente es lo que ponga el título de este episodio es ¿qué es el tipo de contenido que nosotros podemos utilizar para adecuarlo y utilizarlo como en programas en redes sociales, en YouTube? ¿Qué tipo de clips podemos utilizar? ¿Cuándo es correcto? Y este es un tema del cual ya se ha hablado bastante, entonces inclusive yo tengo por ahí un video y sí tengo que estarlo comentando busquen el de derecho de autor que se hizo hace, uy Dios, hace casi un año en el cual doy algunos de los detalles precisamente sobre los malos usos esto fue por una legislación en el cual aparentaba que el gobierno te iba a quitar los derechos de utilizar todas esas cosas te iba a prohibir usar memes y Dios, uno como sea, pero y los memes y pues a final de cuentas lo que ocurrió es que ya pasó casi un año de eso y pues la gente sigue haciendo un montón de cuestiones en internet promoviendo un montón de materiales por Dios, qué cachitón me veo ahí, ha de ser por la barba porque no, si bajé algo de peso pero bueno, miren, hasta traigo la playera, qué casualidad, ¿no? Este, hasta parece que no estaba preparado pero bueno, el punto básico es que ahí échenle un ojo al video, dura como unos 10, 11 minutos y trae bastante contenido relacionado con el manejo de derecho de autor y bueno, hablando en referencia de esto, ustedes si seguramente siguen los programas, otros programas que hacemos saben que tenemos el de Netflix en Chile con Cris Mendoza y conmigo en el cual damos distintas recomendaciones sobre contenido que se está disponible en distintos servicios de streaming, ¿no? y concretamente me llamó la atención porque del último programa me llegó una notificación yo apele la cuestión de que sabes que yo estoy utilizando el contenido que se está mostrando está protegido como fair use chequen el video que les mencionaba hace rato para que sepan que es el fair use pero básicamente el uso justo tiene que ver con que yo estaba utilizando de una manera transformativa o con fines de crítica y comentario que era propiamente para lo que se usaba estamos hablando y dando recomendaciones de una serie estamos comentando acerca de ella, estamos analizando algunos de los detalles podemos utilizar bajo las reglas del fair use ese material hay quienes dicen, es que le doy crédito al autor eso no sirve, el darle crédito al autor no es ningún paliativo cuando son violaciones de uso de derechos ah, es que no estoy lucrando con este material eso tampoco sirve de hecho, cuando uno tiene que meter las quejas en YouTube precisamente cuando uno le bloquean contenidos te dice, ¿estás haciendo alguna de estas cosas? como las dos que les mencioné y si dices que sí es de, lo siento mi chavo pero eso no te protege en lo más mínimo para que puedas tener el uso de estos materiales entonces, ¿cuándo podemos? ¿cuándo no podemos utilizar esos materiales? y bueno, yo les mencionaba y tal cual teníamos la queja y decía después de revisar tu disputa que yo lo mandé hace pues cuando liberé el video fue a mediados de abril aproximadamente casi 20 días después me dicen, ¿sabes qué? por parte de Netflix usamos unas imágenes de Little Big Woman y me dicen que no, no lo puedes utilizar el dueño del copyright me dijo que está en desacuerdo con mi disputa en el cual yo les decía está protegido como fair use y la razón que di no le pareció suficiente total que hoy hice mi berrinche mi santo, ya saben, en Twitter quejándome acerca de eso y después de hacerlo desde luego yo ya había metido otra vez el recurso en el cual si me lo negaban ahí sí ya venía la demanda directa ya no es nada de que tú dices yo digo sino de que ¿sabes qué? si tanto estás defendiendo el uso pues vamos a poner abogados de por medio cosa que ahí tienen que ser ya cuidadosos si deciden irse hasta esa cuestión pues bueno, yo metí esa disputa y esta fue la resolución que tuvimos ahí pueden ver hasta en mi correo ahí se van a enterrar de mis categorías buenas noticias después de revisar tu disputa Netflix decidió que va a quitar la queja sobre uso de copyright para el mismo video y ya, así de simple lo revisaron cabe destacar que con Netflix usualmente no hay esos problemas con Warner si los ponen pero yo llevo un récord bastante bueno en el cual he ganado prácticamente todas las disputas que he hecho cuando yo sé que no tengo nada que pelear que el uso no es legítimo ni las peleo o sea, tampoco vamos a estar buscando esos detalles pero cuando sí pues desde luego que lo voy a estar buscando no lo voy a estar peleando ¿y qué es lo que ocurrió? pues bueno, a final de cuentas en este caso se resolvió a mi favor el video puede estar siguiendo por ahí me decían es que estás promoviendo el contenido no se deberían de quejar si estás promoviendo el contenido tampoco es algo este como una especie de paliativo y bueno hay casos positivos casos negativos recuerden que los show notes con ligas e información más relevante van a estar precisamente para quienes siguen este programa en Patreon para la plebe que lo ve después en otros lados pues Quickery este, una es el Patreon si quieren tener mayor información y sirve que apoyan el desarrollo de este tipo de contenidos pero bueno aquí les voy a hacer una confesión y vamos a ver si efectivamente quienes nos apoyan en Patreon ven este programa saludos a Arturo Manrique que es uno de nuestros productores asociados dentro del contenido compañero, amigazo desde el tiempo de la universidad y lo menciono porque él también estuvo apoyándonos en distintos proyectos en la época universitaria y apoyábamos a alguien que era un maestro muy apreciado muy querido en ese momento Paco Castillo nuestro profesor de apreciación de cinematográfica entonces se formaron varios grupos muy padres en los cuales pues ahí nos apoyábamos entre todos también saludos a Esteban que tal vez nos esté viendo por allá no creo pero bueno el buen marco que él sí nos va a estar siguiendo precisamente en como se dice en redes sociales en Facebook de repente cotorgamos pero bueno el punto es que uno de los proyectos en el cual participé que no era mío propiamente pero es de cuando estábamos en esa bonita época universitaria era un cortometraje piedra, papel o tijera dirigido por el buen Paco Castillo y pues bueno yo cuando estaba dándole más más vida a este programa este canal de Churros y Palomitas a las primeras personas a las que me acerqué para tratar de buscar su contenido publiqué yo un montón de mis cortometrajes de hecho seguramente ahí van a estar en YouTube no los vean son muy malos la mayoría de varios compañeros que también me dieron su permiso y su autorización los estuve posteando cuando llego con Paco me dice que no ok perfecto fue muy claro no tenía interés y bueno pasó el tiempo y yo honestamente porque de aquí es donde viene la confesión yo le eché la mano para hacer este hacerle la autoría de sus DVDs para que pudiera mandar a distintos lugares de varios de sus cortos me dio chance de que me quedara con una de las copias de sus DVDs entonces yo tenía acceso a los materiales de sus cortometrajes nunca se los mostré a nadie más y cuando yo en mi juventud y en mi necedad dije pero óyeme este pues está este corto está chido más gente debería de verlo pues no me está dando chance de ver no me está dando chance de promoverlo y ahí tuve un dilema moral este un tanto estúpido pero bueno que también tiene que ver con el hecho de que de quién es la obra si a final de cuentas el cine en este caso un cortometraje y más estudiantil aparte es un trabajo colaborativo desde luego el director el guionista todos los altos mandos son parte de esa obra pero qué pasa con todos los demás yo se lo quiero mostrar a otras personas quiero postearlo y no lo puedo hacer entonces yo sé que el contenido no es mío pero pues ahí me dio la cuestión y dije sabes que pues vamos a publicarlo e hicimos un post en Churros y Palomitas ahí lo ven con el 22 de marzo del 2008 y trae distintas cuestiones en las cuales hablo de cuando nos metieron a la cárcel porque pues hay un problema con las este como se dice los permisos de autorización para la filmación y pues todo el crew nos metieron allá el corto se trata sobre tres asaltantes que llegan al mismo tiempo a una tienda de conveniencia tipo Oxxo y pues tratan de asaltarlo al mismo tiempo y pues resulta que estábamos grabando en la segunda noche alguien creyó que era un asalto en serio llaman a la policía y pues nos meten a la cárcel total que pues bueno ya se soluciona ese detalle y pues yo puse la nota y me atreví a poner el cortometraje tuvo bastantes vistas tuvo como no sé unas 400, 500 bueno en aquel entonces era más fácil o más difícil ya ni sé tener visualizaciones y aquí tenemos ya distintos comentarios de las personas que estuvieron ahí viendo todos los detalles total que pasó el tiempo pasaron algunos meses y después me contacta este Paco Castillo que onda cabrón como que pusiste eso no tienes derecho te voy a meter demanda este tú no tienes autorización para nada por el estilo y pues yo me puse también de malas porque wey pues te eché la mano con este material no lo podemos mostrar este no estoy lucrando ni nada por el estilo caí si se fijan en varias de las cuestiones que les estoy diciendo que no es este permitido y pues bueno borré el video y pues quick query yo solo traté de promover el material y quien tenía la razón pues bueno quien tenía más la razón es obviamente en este caso Paco porque a final de cuentas yo estuve utilizando el material cual hasta donde se no estaba registrado pero bueno este pero la cuestión es que también él se equivocó en el manejo de instancias de volada entiendo el emputacimiento no hay otra palabra para expresarlo en el cual me decía de que baje el material y todo ese desmadre pero pues es que si no funcionan las cosas mi chavo este tienes que mandar así como lo que mencionaba previamente en el caso de YouTube por el registro de content ID puedes meter la apelación para que se baje el contenido antes de llegar a una instancia legal tienes que verlo por los canales en los cuales se está distribuyendo en este caso en YouTube y a través de ahí es donde haces el seguimiento en caso de que yo hubiera dicho no sabes que no lo borro yo lo sigo dejando por allá vamos con los abogados pero acá quiso meter a los abogados de entrada y muchos particularmente en México porque chequen el programa que tuvimos con Yaniv acerca de los cortos un montón de personas que tienen sus cortometrajes y los buscan promover buscan que estén en un montón de lugares disponibles y no son tan recelosos en México este y yo por eso hablo mucho de los mártires del cine nacional buscan sobreproteger muchos de estos detalles y parte de la razón es ya no tanto pero siempre se daba mucho es por el manejo para que tú si lo quieres meter a un concurso pues tienes que tener ciertas fechas y no tiene que estar exhibido en ningún otro lugar particularmente en internet si lo pusiste en internet no vas a poder participar este corto para cuando yo lo publiqué ya tenía más de cuatro años de vida que se había proyectado ya no debía de entrar en ningún concurso precisamente para participar pero pues bueno eran de las razones que me dieron pero fue un nuevamente mal entendido por parte de la persona que posee los derechos y pues fue la historia ¿no? si regada de mi parte exageración del otro lado pero bueno llega la anécdota básicamente con lo que quería mencionar después eventualmente el mismo Paco tiene su productora pues volvieron a subir el cortometraje pues en su momento miren ya lleva 1791 en Churros yo hubiera llevado muchísimas más que esas vistas pero ya lo subió que fue el 2 de a ver el 2 de diciembre del 2008 y yo el post lo puse en marzo 22 del 2008 ese mismo año y precisamente ese vídeo de él es el que yo enlacé para que apareciera en el mismo post para que quedara evidencia sobre el cortometraje ¿no? y ojo porque ya le había cambiado los créditos en ese momento ya me había cambiado a mí el crédito yo ya no era asistente de iluminación y cosas por el estilo y era gaffer que es un título más adecuado pero también lo mencionaba porque entre sus comentarios me decía cabrón y le cambiaste los créditos no güey los créditos que tenía cuando yo subí el vídeo son exactamente los mismos créditos que tenía el vídeo cuando tú lo publicaste creo que tal vez hay un malentendido porque otro de los cortometrajes en los cuales yo participé que fue el de Milagro que también lo encuentran por allá la versión que presentamos nosotros precisamente para el proyecto final de la escuela traía el título del crédito de Arturo Manrique una de las cuestiones que hicimos para eso fue de que en realidad de los tres proyectos que presentamos sí proyectos escolares dos yo los escribí los dirigí y un tercero fue un making of pero tuvimos que cambiar los nombres de las personas que los dirigieron en este caso porque por la escuela no podía estar una persona dirigiendo y escribiendo todo entonces ahí cambiamos precisamente los créditos que a final de cuentas pues yo estuve desde ese guión se tallereó se trabajó desde antes en unos de hecho por ahí está el póster de uno de los festivales de cine en los cuales estuvo participando y que ganó y pues a final de cuentas yo era el autor y cuando se presentó el cortometraje para la escuela pues le cambiamos el nombre y estuvo el de mi cuate Arturo Manrique y después ya cuando lo mandé a otros lugares a participar pues le puse mi crédito porque pues ahí sí ya lo podía estar integrando a mí ya no me pregunten sobre eso chequen con la gente que estuvo en la producción pregúntenle al mismo Arturo Manrique es un proyecto también ya viejísimo y a quién le interesa pero pues también ahí se entiende alguien se sintió agraviado y se entiende perfecto yo la cagué en muchos aspectos pero pues buscó también por muchos detalles como para decir cómo se sentía mal por el cambio de su obra integral pero bueno entonces pues bueno ya pueden checar precisamente ahí el corto está en el canal del buen Paco en Alebrijes aparte una productora de cine por gente que hace cine ay qué bonito sí bueno Paco me lo he encontrado en otros festivales después en Guadalajara principalmente pero bueno ahí está su canal con 40 suscriptores y unas cuantas visualizaciones y 6 videos entonces en caso de que lo quieran checar o sea Alebrijes aparte ahí lo encuentran en YouTube pero bueno vámonos a la a la cuestión principal ¿cuándo se puede utilizar un contenido y cuánto no? una de las cosas por las que yo más abogo es precisamente por el manejo de y lo hablo mucho en el video de derecho de autor sobre dar el crédito sobre preservar precisamente el derecho de la obra y una de las cosas que se tiene que hacer primero es precisamente preguntar al poseedor de los derechos si se puede utilizar si te dice que no pues no deberías de estar insistiendo por eso mencionaba en mi caso en el cual yo la regué pero también necesidades propias y personales y tenemos algunas de las ligas que precisamente les voy a estar compartiendo porque ahorita en tiempos de redes sociales y en tiempos del internet ha habido muchos malentendidos me acuerdo donde trabajaba en su momento llegaron unos asistentes de producción y estaban con la cuestión de que si está en internet lo podemos utilizar no mi chavo así no funciona el manejo de derechos y gente que tenía mucha más experiencia que yo trabajando en agencias y en producción y con un desconocimiento bárbaro sobre lo que podían o no utilizar en el manejo de redes entonces pues ahí también tenemos esos detalles entonces entre las ligas pues bueno tenemos precisamente la página de copyright por parte del gobierno de Estados Unidos donde se especifica que puedo utilizar algo cuando es el trabajo de alguien más puedo utilizar algo que es mío y aquí te dan varios de los detalles si tienes la autorización no te preocupes lo puedes utilizar ¿cómo puedo encontrar a la persona que tiene el copyright? no nosotros no te ayudamos o tienes que ir a buscarlo o sea tampoco es lo que es como las personas que híjole ahí se nota cuando alguien sabe lo que quiere buscar le preguntas a Google y a partir de ahí se va cuando no tienes ni idea de lo que quieres le preguntas a todo mundo este hay alguien sabe esto y pues ahí se ve que ni siquiera sabe qué es lo que quiere pero bueno ¿puedo obtener copias del otro material alguien más para poder este reutilizarlo o para el registro? pues no mi chavo eso nosotros este no trabajamos pero hay manera de conseguir precisamente los materiales ¿qué tanto trabajo puedo utilizar de alguien más para utilizarlo sin su permiso? y aquí se habla precisamente de fair use y aquí es precisamente cuando es acerca de porcentajes si la obra es transformativa y si tiene algún otro propósito es cuando sí lo puedes utilizar cuando hay alguien y me ha pasado incluso con familiares en los cuales este oye puedo utilizar este programa de alguien más y fue de pero ¿qué quieres hacer con él? no pues poner el programa 108 de las noticias del espectáculo en el mío pero ese es el trabajo de alguien más ¿por qué lo quieres poner en tu canal? pues porque me gusta y está relacionado no, no, no o sea tampoco seamos tan descarados en ese tipo de cuestiones entonces se puede utilizar el trabajo de alguien más cuando tiene funciones transformativas cuando es crítico comentario y bueno chequen el video de derecho de autor ahí lo explico mucho mejor ¿qué tanto tengo que cambiar el trabajo de alguien más para poder este clamar el derecho de obra y bueno aquí les da este algunos de los lineamientos alguien le infringió mi derecho de copyright que es lo que puedo utilizar eso sin más detalles pues los van a encontrar esa información que sirve es principalmente en Estados Unidos ¿por qué? ¿por qué no en México? porque en México estamos muy atrasados con esos manejos legales este y también si falta muchísimo de análisis en la legislación de eso pero también tenemos otros detalles de donde caen más demandas es por parte de Estados Unidos entonces si estás bien con el sistema legal de allá es muy probable que estés bien con el sistema legal local y probablemente en la Unión Europea aunque en la Unión Europea de repente se ponen más piquis con algunos otros detalles ¿no? otras dos ligas que les voy a dejar para entretenimiento información o divertimento como lo quieran ver es este algunas guías de cómo usar el contenido que no es tuyo y aquí dan un caso muy muy particular ¿no? del Huffington Post el cual no le paga a sus escritores literalmente te republicamos o recopilamos cuestiones de otro lado y precisamente hay un cartonista muy bueno de The Odd Mill Matthew Inman en el cual hizo un cómic en el cual este comparaba que es tener un hijo y tener un gato o sea tener un bebé cuando vas a tener un hijo y comparar un gato entonces este pues resulta que tuvo un montón de él es un cartonista ya muy establecido caricaturista perdón y pues resultó que el Huffington Post reposteó el cómic completamente en un artículo eso pues a final de cuentas este ojo porque el Huffington Post si lucra con el contenido que se está publicando y pues este cuate les cambió la imagen conectada a la liga porque ellos literalmente ligaron a lo que él tenía publicado en su página para que tampoco tuvieran que gastar datos en sus servidores y les puso esta hermosa nota por favor no no hagan este linkeo las imágenes sin permiso me cuesta dinero el tenerlas hospedadas aquí está lo que pago al mes así que por favor pues échenle con la cooperacha entonces pues hay muchos detalles muy divertidos sobre las notas cuente esa anécdota y aquí hay otros detalles que se resumen en eso este el fair use y obtener el permiso de la persona para poder publicar utilizar algo de contenido son las reglas básicas y bueno otra de las lecturas que les voy a estar dejando por allá nada más para que lo chequen y es que nuevamente ahorita en tiempos de redes sociales me da coraje porque incluso tengo cuates que son tecnofílicos y que se supone que son saben mucho de estas cuestiones y ni siquiera son capaces de saber cómo compartir un post en facebook y lo digo porque ayer con los incidentes de la línea 12 que pasó los fatídicos incidentes que ocurrieron el martes en la noche yo tomé contenido de un cuate que lo publicó en twitter siempre dando la referencia aquí encuentran el post original aquí es un desglose un cronograma sobre lo que ocurrió con los muchos problemas de la línea 12 y lo junto en un post precisamente para que el mismo déjenme ver si lo encuentro nada más para ilustrarlo más rápidamente y precisamente yo lo ilustro precisamente para que ellos puedan si estás en facebook puedas revisarlo sin tener que irte a otra red y fue cómo está ese detalle cómo que irte a otra red a ver ahí se van a enterar de quiénes son mis parientes y toda la cosa aquí está el post ya directamente entonces ahí yo empiezo en su hilo publicado en twitter Luis Flavia hace una buena revisión sobre lo que ocurre en la línea 12 bla 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 pueden leer el hilo completo por acá junto todo en un solo post en facebook con crédito a Luis porque ya sé que a muchas personas les cuesta trabajo pasar de una red a otra y aquí está todo el desglose acerca de lo que él detalla sobre la línea hubo compañeros que lo estuvieron compartiendo y de repente son de las cuestiones en las cuales ni siquiera sabemos en este caso no es por el manejo del copyright por las palabras de alguien más pero si alguien comparte esto vamos a tratar de hacer el ejercicio nosotros aquí mismo y le das aquí en compartir en la sección de noticias y fíjense qué es lo que va a pasar va a compartir la liga de twitter si tú compartes únicamente eso la gente va a ver una liga de twitter y ni siquiera se va a preocupar por ver la sinopsis o lo breve que está ahí de la revisión de los datos por eso puse todo el texto ahí ay pues qué güeyes están porque están en vez de tratar de divulgar información con buenas intenciones pues ni siquiera son capaces de compartir algo que ya está establecido y que está diseñado para que se pueda este compartir y es curioso porque el mismo facebook te da precisamente otras opciones este compartir en la sección de noticias y me encanta porque ta 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 aquí en los tres puntos qué loco este me encanta porque aquí ya no me lo está dando vamos me voy a regresar demonios ahí se van a enterar de otras cuestiones si es mi perfil no se ni traten de agregarme este porque no los voy a conciliar y aquí en compartir este me debería dar una opción que no estoy viendo tal vez porque tengo la ventana comprimida fabuloso este en el cual me encanta ah es que como es mi misma publicación probablemente por eso no me vaya a dejar en el cual te da la opción para que puedas este agregar la publicación del texto original no únicamente la liga pero bueno entonces esas son de las cuestiones que uno puede ser presidente para que en este caso se mande y nuevamente en facebook lo veo mucho porque de repente alguien lee algo que compartió alguien más y lo quieres compartir pero vas a compartir la liga no vas a compartir el texto que acompaña la liga y ahí tenemos un problema con esas cuestiones bueno eso ya parece más divague personal que otro otro detalle en particular pero miren y aquí están precisamente rápidamente personas que si ya después lo compartieron de la manera adecuada y con la historia adjunta aquí se ve el caso del buen Eric compartió y se fue únicamente la liga o el buen Halley que el sí copipasteó todo y dando hasta crédito este pues yo no hice nada yo nada más copipasteé todo pero pues son son personas que de repente se les se les cuatrapeaba y acá por ejemplo el buen Fer efectivamente lo que hizo fue de vamos a compartir pero con el texto para que no se quede únicamente allá entonces pues ya ven si se puede utilizar entonces cuando se puede utilizar el contenido ya vimos algunas de las cuestiones en las cuales es perfectamente válido pero también recuerden que se lo van a compartir es que es ese también parte del problema con las redes sociales uno siente que dando un like y dándole share ya hizo todo y al final de cuentas ni siquiera sabes qué es lo que estás compartiendo y no sabes si eso ayuda precisamente a la persona que en esta ocasión hace el contenido pero bueno no se pirateen el contenido den siempre el crédito y pues bueno si encuentran algo de valor con este contenido recuerden que pueden cooperarnos y dar algo de valor a cambio por eso tenemos el Patreon y la gente que nos apoya tanto en Twitch con sus suscripciones les agradecemos mucho como quienes nos apoyan en Patreon directamente y a continuación verán sus nombres en la siguiente lista gracias y nos vemos en otra transmisión que nos vemos en la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.